Muchísimas gracias por el contacto, a todos los amigos de Globovisión, nos encontramos exactamente en la ciudad de Maturín, donde se hizo, o se realizó en horas de la mañana, una reunión de todos los factores políticos que intergan la mesa de unidad democrática, también otros partidos que desean colaborar con el comando Simon Bolívar de esta región. A mi lado se encuentra el jefe de campaña, Leonardo Canache, para que nos comente un poco acerca de las actividades próximas dentro del comando. Tenemos entendido que va a venir al estado Monagas, esta semana, el candidato presidencial, Enrique Capilla Radosky. Escuchemos parte de lo que nos va a indicar y sobre todo, ¿cuándo viene ya Capriles al estado Monagas? Sí, efectivamente, el miércoles de esta semana, es decir, en dos días, está presente nuestro candidato Enrique Capriles, con una actividad, pues, una asamblea popular con toda la población de Maturín, pues, que se quiera acercar, igual con gente de los municipios cercanos, eso va a ser en la plaza Guanaguanay, al final de la avenida Los Ejércitos, a las 10 de la mañana. Allí estamos convocando a todos, pues, los que quieran compartir con el candidato, para que, pues, en una actividad que va a ser bastante interactiva, pues, tengamos la oportunidad de escuchar su mensaje y la gente también de hacerle propuestas, ¿ok? Esa va a ser la actividad principal de su visita, el día miércoles. También, previamente, hay una reunión en el Colegio de Abogados de aquí de la ciudad con los distintos factores políticos y la respectiva rueda de prensa, pero, bueno, hacemos por esta vía la invitación a todos los habitantes de la ciudad de Maturín para que nos acompañen el miércoles a las 10 de la mañana en la plaza Guanaguanay con nuestro candidato y próximo presidente, Enrique Capriles Erradosky. Bueno, también dice que Capriles se va a reunir con los diferentes factores políticos. Una de las cosas que ha preocupado, inclusive, a Venezuela completa es si se va a lograr realmente una unidad. Sabemos que hubo algunos rofces, una división en las elecciones regionales pasadas y que, bueno, eso ha meritado probablemente que la percepción de Monagas o también el mismo electorado monaguense piense que hay una oposición dividida. ¿Cómo han logrado? Hay una unificación de factores. Ya se dice, quizás, en la misma prensa afuera que salió humo blanco al estado de Monagas, quizás haciendo ver que hubo un consenso. ¿Realmente es así? ¿Qué es lo que ha ocurrido el día de hoy con esta reunión de los factores políticos? Sí, efectivamente. La reunión que hemos tenido hoy nos ha permitido acordar diversas responsabilidades a las distintas organizaciones políticas y a las distintas personalidades que hacen vida económica, política y social en el estado con responsabilidades muy concretas dentro de la estructura del comando. Todos por consenso, por voluntad propia, por sentido de grandeza con el compromiso que tenemos por delante hemos entendido de que no es ni el momento, además de que tampoco es el caso, pues, venir a discutir si hay alguna factura o alguna rencilla pendiente de corte político, sino que todos entendemos y así lo manifestaron todas las organizaciones políticas y personalidades con las cuales hoy estuvimos este encuentro de colaborar, trabajar en aras del triunfo de Enrique Capriles el 14 de abril. Todos, todos tienen una fortaleza, todos tienen algunas áreas en donde son sus espacios naturales y pueden hacer un mejor trabajo que en anteriores oportunidades y allí se le va a reconocer el liderazgo natural a cada quien. Independientemente, repito, de que haya una situación de que, bueno, participan o no en determinadas reuniones de los grupos políticos aquí, todos los factores, incluyendo partidos con menores estructuras, más pequeños, o la gente de Migato, pues, también está activamente participando, los factores políticos tradicionales también están, todos van a estar trabajando en el comando, en el área de coordinación política, en el área de coordinación operativa y en el área del voluntariado y movimientos sociales para hacer de esto, pues, una realidad, como es el triunfo de Enrique Capriles de Radonquilla el 14 de abril. Es un comando ampliamente horizontal en donde no hay una jerarquía única, es un mando colegiado, todos tienen una voz muy importante que hacer valer y todos tienen, pues, seguramente una gran militancia y un gran electorado que van a motivar, pues, a raíz de la participación que los mismos líderes políticos de cada una de esas organizaciones están haciendo efectivo hoy aquí. Bueno, era parte de las declaraciones del jefe de campaña del Estado de Monagas, Leonardo Canache, bueno, que tiene una labor bastante particular en el Estado de Monagas debido a esa diferencia que parece que ya hoy han sido limadas en función a lo que va a ser la campaña o las elecciones del próximo 14 de abril. Es parte de la información que tenemos desde el Estado de Monagas y con ella retornamos.